Bueno muchachos, mi nombre es Juan David Cardoso y esta vez voy a hacer un vlog, un pequeño vlog de este programa Paola Ortiz Show Este es su lanzamiento como tal, va a tener dos entrevistas, dos invitados Vamos a pasar súper bacán y vamos a ver cómo, cómo se lleva a cabo este proyecto Que Paola está comenzando, todo se ve súper chévere, la producción, los muchachos, todos se ven súper bacanos, súper tesos Entonces nada, vamos a ver qué nos espera el día de hoy, qué día tan teso, día no está tan frío Y acá también nos acompaña Alejandro Ortiz, que veníamos hablando, de pronto es familiar de Paola, de pronto es el hijo perdido de Paola Pero nada, entonces empezamos este día muchachos, esperemos lo disfruten Mira las camisetas, acá está Paola Ortiz, su primer día Hola, ¿cómo están? ¿Emocionadas? Mucho, mucho, claro, nerviosita, pero emocionada ¿Qué esperamos hoy? ¿Qué queda de ellos? Ah, sorpresas, tenemos invitados de lujo, gente con historias buenísimas para contar, sobre todo muy inspiradoras ¿Quiénes son? ¿Puedes decir? Claro que sí, tenemos a H Hernández y tenemos a Bersa de Luque, tenemos al chef Jagger Gordon y tenemos a otro que se llama Reza Summer y él es un bodybuilder, un chef, un bodybuilder y dos actores Oh wow, tenemos de todo, ¿no eran solo dos personas entonces? No, o sea, son segmentos, dos, dos Ah, ya, bueno Por eso, y hubo que cortar, ¿no? Y muestran en la camiseta que se llama Coucher Oh, mira, estas son las camisetas Paola Ortiz Show Y queremos darle gracias a nuestro sponsor, a Perfect Graphics Cuéntame, ¿quiénes son? Ellos son los responsables de estas camisetas hermosísimas y de nuestras mascaritas Están bacanas, me siento protegido Nos sentimos súper protegidos Bueno, entonces nos vamos para ese programa Vamos, vamos, vamos a ver qué tal sale todo Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Maquilladora Nuestra abundancia en el día de hoy El muffin está delicioso Apenas para empezar el verano comiendo Todos están pensando lo mismo Todo el mundo está como que ¿Será que cojo? ¿Será que no? Está toda la comida, nadie la ha tocado Está enterita Dale, come tú también Se prendió esta vaina ¡Action! Hello everyone, thank you so much for tuning in I am in the presence of two talented artists This is Acher Hernandez and Beth Salerduke Thank you so much for being here today Thank you for the invitation Thank you for the invitation Thank you for having me to share this moment with you Oh my god, I am very happy This is my very first show speaking fully in English I am in Canada In Canada So we are Latinos making a difference Oh yeah Yeah Oh yeah Oh yeah How are you feeling? How are you feeling? Amazing, amazing I am super happy No, ya se me pasó Ya se me pasó Ya rompí, you know, con el primero Ya se fue, ahorita estamos felices todos Felices los cuatro Se ven divinos Se ven divinos Espectacular ¿Cómo me ves? Muy bien, muy felices Bien, un saludito ahí Aquí en familia, papá, en familia Estamos en familia Muy felices de estar acá Vamos por la segunda parte, ¿listo? Órale Segunda parte Vamos por la segunda parte Vamos por la segunda parte Everybody ready, quiet on set Cameras rolling and... Action One, two... Yaaaa Yaaaa Yaaa 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 You will Somehow Toronto feels home 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 for some reason Ya, it just feels right And I've been following you since... Yeah Well my story with you has been a long time It's been nine years now Long time I want to recall something I'm gonna ask for alias J.J. Yeah, well That experience Ella me ayudó a preparar esa audición. Oh, ¿verdad? Yo quería hacer más para ti, pero Acha es un actor natural. No necesitaba tener tanto entrenamiento. Con bailar de todos. Ahí van para bailar. Porque de eso, no lo sabía en el momento, pero porque de esa sustancia, se creó, se salió de la dopamina. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Entonces, después de tener esos calma o algo, porque estás feliz, 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 y luego se salió de eso. Yo soy el aventurero del mundo mi corazón. Bueno, gracias a todos por haber estado con nosotros. en el gran opening de Paola Ortiz Show. Aquí tengo a mi bella Bebsa y Acha. Gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Es esto en español o en inglés? Lo que quieras. Lo que me alegara, gracias. Gracias, gracias a todos por acompañarme. Muchas gracias. 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 Gracias.